Para la defensa de su enmienda tiene la palabra doña Rosa Díaz. Sí, gracias, presidente. Como la señora Cortajarén ha planteado, efectivamente esta es una comisión transversal, como lo es la situación de las personas y de los colectivos para los que trabajamos, y es por tanto cierto que algunas de las cosas que aquí se debaten, no solamente a la hora de abordar esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, sino a lo largo de cualquiera de nuestras reuniones, suele tener repercusión en otro tipo de comisiones del Parlamento y suele tener mucho que ver, incluso hasta el extremo de que luego se plantean en comisiones de carácter legislativo, como sanidad o fiscalidad, que la señora Cortajarena ha planteado en este momento. Pero eso no ha sido nunca impedimento para que aquí planteemos, en este caso a la luz de una proposición no de ley que ha planteado el Grupo Socialista, las cuestiones que tienen que ver, en este caso en concreto, con el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. En fin, el texto que nos plantea el Grupo Socialista, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a divulgar la accesibilidad integral y los productos de apoyo a ayudas técnicas, incrementando su función en el año 2009, coincidiendo con el vigésimo aniversario de la creación del CEAPAT, es difícilmente rechazable, porque ¿quién va a estar en desacuerdo con que esto se haga, no? Lo que pasa es que a mí me parece verdaderamente muy poco ambicioso, porque una vez que se plantea un debate alrededor de lo que son los cometidos, el trabajo y las cuestiones que están pendientes en relación con esta cuestión de la autonomía personal, me parece que tendríamos que haber ido más lejos. Y es por eso que nosotros hemos presentado una enmienda yendo más lejos que la propia formulación de la divulgación que nos plantea el Grupo Socialista. Porque si es apropiada la proposición no de ley, es lo cierto también que versa sobre un tema tan importante, en el que queda, como la propia ponente, la señora Cortajarena, planteaba, en el que queda tanto por hacer, como es el desarrollo de la autonomía personal a través de ayudas técnicas y ortoprotésicas, que no debiéramos delimitarnos en este trámite a pedir al Gobierno únicamente una acción divulgativa. Me parece que es una cosa tan menor que llama la atención que el propio Grupo Socialista haya planteado esta iniciativa sencillamente para pedirle al Gobierno que divulgue lo que hace el CEAPAT. Entendemos que la obligación del Gobierno y la de los centros estatales específicos, como es el caso del CEAPAT, es la de llevar a cabo los estudios oportunos y, en el caso del Gobierno, impulsar los cambios normativos necesarios precisamente para implantar ese modelo de calidad y equidad que debe ser la base del catálogo común de ayudas técnicas y servicios ortoprotésicos a que antes nos hemos referido. Por otro lado, las ayudas técnicas debieran considerarse, a mi juicio, un derecho subjetivo y creo que a juicio de muchos de los que aquí estamos, que lo hemos abordado en otras muchas ocasiones de esta manera. Por ese motivo, se considera, considero necesario, impulsar la creación de un catálogo común de ayudas técnicas con el fin de que a medio plazo formen parte de la cartera de servicios, que es más que un catálogo de las cosas que ya se están haciendo. Este catálogo que nos enseñaba la señora diputada, ajustándonos, por tanto, a las necesidades de la población y a la promoción de la autonomía personal, otra vez la clave del tema sobre el que estamos hablando, y a la prevención de las situaciones de dependencia. Se nos ha traído el debate, por tanto, creo que debiéramos poder ir más lejos, insisto, que la mera divulgación. Estamos hablando de un tema al que esta comisión es muy sensible porque es un problema que todavía no tenemos resuelto. Creemos, por tanto, firmemente que la incentivación de la investigación, y de ahí el tercer punto de la enmienda que presentamos, de la investigación, el desarrollo y la innovación en esta materia, han de ser fomentadas con todos los medios posibles por el Gobierno de la Nación. El hecho de que haya otra comisión que pueda abordar este asunto nunca ha impedido que desde esta comisión se hagan recomendaciones al Gobierno en este sentido, a fin de acelerar, en este caso, el proceso de equilibrio social que supone la efectiva eliminación de las barreras a la discapacidad. Estos tres puntos son los que contemplan la enmienda que acabo de defender. Naturalmente, si el Grupo Socialista ha llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo Popular, que es el otro grupo que había hecho una enmienda, pues nosotros no nos opondremos a esa transaccional e incluso la apoyaremos. Pero verdaderamente me parece que es un desperdicio, perdónenme, que utilice esta expresión, hagámoslo con minúsculas y, entre comillas, que estando hablando de un tema tan sensible en el que quedan tantas cosas por hacer, que nos lo ha traído al debate el propio Grupo Socialista, pues nos quedemos en recomendar sencillamente que se divulgue las cosas que hace el CEAPAD, porque, en fin, recomendar al Gobierno que divulgue las cosas que hacen los organismos, pues me parece que es una cosa, en fin, muy poco ambiciosa en términos de lo que son los objetivos de esta comisión y lo que es nuestra obligación. Gracias.